Buen día mis sencillos y mi sencilla, hoy les voy a mostrar un momentico, la carnita que voy a cocinar y la olla que me compré, según mi presupuesto, porque yo te enseño, te muestro que siempre se puede un poquito más, ni importa tener mucho dinero, feliz navidad noche buena, mira, compré esta carnita, compramos, me voy a inventar, me voy a mentir, esta carnita y yo mandé a comprar esta olla, miren, está en su conclusión del precio, estoy viendo, ya la ve, un poco de agua para que suelte todas esas cosas del metal, voy a pagar ya para hacer eso, entiendo, y estoy alineando carnitas, miren, compré a mi esposo esta olla, porque mis cazuelas no son acorde, no, y no están muy buenas ya, y el horno también me está dando bateo, tiene problemas, entonces decidí hacerlo en cazuela, como cubana al fin, como latina, como las personas del campo, que hacen su, estoy haciendo más con menos, miren, seguro que sí, pero no dejar pasar esta fecha, miren, me estoy preparando, voy a tomar con menos, bueno, 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 dice mi esposo, que está bonito, digamos que después, cuando me mando a todos esos gumes del día, hoy, del 24, ah, pero no te conté, mira, hoy me tocó trabajar, o nos tocó trabajar, porque trabajamos juntos, mi esposo y yo, y aún así, te compartí, lo que hoy voy a hacer, y quiero seguir compartiendo, en la noche de hoy, contigo, la navidad, y lo que vamos a comer, y demás, porque quiero compartir siempre mi motivación contigo, usted que me ve, me escucha, me da mi like, te motivo, con reflexiones, con videos de otra persona, ve, nada, así somos, saludos, feliz navidad, y prosper año nuevo, no, 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 mira, 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 a ver si usted puede, no, acercar más, no, eh, un poquito más para acá, no, no, ya tú, sí, no, pero no lo olvides, para acá, ¿para dónde? ajá, ahí, 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 ya, ahí, estamos configurando la mesa, buena noche, configurando la mesa, para poder comer, pero primero, darle las gracias, a Dios, por darnos la oportunidad, de tener esta mesa así, sí, mejor, hoy, y que siempre nos dé la oportunidad, de tenerla así, o quizás mucho mejor, pero lo principal, que nos dio la oportunidad, de estar vivo, hoy, 24 de diciembre, finalizando este año, 2022, le agradezco, Señor, siempre, todos los días, por, por todo, por lo malo, y por lo bueno, pero más de lo malo, porque lo malo, como he aprendido, entonces, estamos compartiendo, con ustedes, este momento, ojalá, y alguien, se conecte, para conversar, en donde estamos, feliz navidad, feliz navidad, que me faltó, ya, faltó eso, pero bueno, vamos a darle un poquito, de la vida a esto, y donde está, se metió, arriba, ponéctense, que quieran, y el que no lo disfrute, esto es un hambre, mi gente, yo estoy esperando, hace rato esto, para conectarle, por el cambio de horario, y la cantidad de, de diferencia de horas, que es que esperamos, el treno, todavía no lo conocen, pero lo van a conocer, y la cantidad, y el que no lo finde, Para el segundo Bueno, eso es un rato y con la mapa que van conociendo Porque es un estreno que todavía no ha salido La tenemos exclusiva de nosotros Vamos a picar la carnita, la veo rica, muy rica Está rico el asado este caballero Aquí le brindo humildemente a un pedacito de carne de puerco A los cubanos desde Rusia A los cubanos carne de sal al puerco Humildemente a una mesa Con un vinito, una cervecita Con lo que podemos Sin pasar por la fecha Pero también le deseo a todos Que tengan una noche así Yo también pasé momentos difíciles Y no me he quejado No me he quejo porque son momentos que enseñan Y todo ser humano pasa por mal o por bueno Lo importante de eso es que se aprende Y lo único que pido, le pido a Dios Como pedí hace unas horas Que tengan un poquito más de misericordia Con las personas que andan en las calles No tienen comida No se llevan un trozo de pan a la boca Que andan sin techo O están en las calles No tienen quien le dé cobija Que cambie un poco Que le den una vuelta Y Que los ricos no se hagan más ricos Y que los pobres no sean más pobres Es lo único que yo deseo Sinceramente 8 de esta hora Dentro de lo posible Como dice yo Disfrúchalo Porque hoy Esta fecha de Navidad Es el día en que nació Ahora ya Es el día del niño Jesús Es un día de alegría Es un día de disfrutar Y de pasarla bien Porque es el día que vino El Señor a la pierna Y que nos está Dando todo Porque Dios, tu vida Como digamos nosotros Yo no soy muy Pero bueno Que lo dio todo Para que nosotros Lo voy a pomojar Entonces Hay que festejarlo Como Él se lo merece Así que Échete el tema ese Y vamos viendo Es mucho rico No es nada del otro mundo Pero es muy rico Y nada Para que no haya Malos Malos interpretaciones Simplemente queremos Compartir Lo que podemos hacer Y aplicar para esto Y así Para que oiga El que no haya Que lo diga Que lo diga Que no haya Que lo diga Así es que Que la idea Que la idea no es De ese caricato Con la comida Esto es una comida Sencilla Como la de cualquiera Sabemos que Por ejemplo En Cuba es más difícil Pero esa no es la idea La idea es El que no tenga El que no tenga Por lo menos Nosotros que estamos aquí Sólo Poder compartir Este momento Como le ha dicho Anteriormente Momento de Navidad Momento de alegría Compartirlo con todo el mundo No va a necesitarse Fijarme en la comida Si comemos esto Comemos lo otro Eso no es importante Lo que le venga Lo que cada uno pueda comer Pues que sea Bienvenido Ahora Lo que está Ya que está rico Cocinado Como lo cocinan La doña Ya Eso es lo que voy a hacer Vamos a hacer Un trabajito Este Está rico Este Es una gana Comer ya De madre Me ha faltado Un segundo Más Que no pase Que no pase Por aquí Más Vamos con el bueno Que no pase Que no pase Que no pase Por aquí ¿Dónde tú estás? Adora Ey, ¿qué pasó aquí? Vamos a compartir Para que la vean Mi gente Porque si no Si la gente No se me entera Ay, no le puse Un cartelito No importa Yo lo sé Entonces Entonces Este detalle Para mí en particular igual lo comparto con ustedes. Estamos en 24, no esté buena, como le dicen, esperando 25. Pero resulta que el 25 nació, bueno, para mí, ¿no? Nació la mujer más grande que hay en el mundo, aparte de ella, ¿no? Que fue mi mamá. Que fue mi mamá y que me dio la oportunidad de estar hoy sentado aquí. Por eso, aunque ella ya no esté con nosotros, yo siempre celebro este día. Bueno, mañana igual, el día de hoy ya estaban haciendo, ya estaban mandando su brío, ya por nacer. Entonces, yo sé que está contenta donde quiera que esté y le gusta que uno la pase así, que la pase bien. Entonces, nada, esto da una felicidad también para la vieja, que darle las gracias por haberme traído al mundo y darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta página. En esta página de esa. Que no voy a mañana, lo veo después, ¿eh? Un saludo. Un saludo a todas, a todas las personas que, que de cierta manera han visitado mi página, le han dado su apoyo. Uno pasa, de pasada, pero le agradezco mucho porque, porque gracias a la visita es como, eh, uno se siente bien, ¿verdad? Uno se emociona y busca contenido, comparte la vida cotidiana, cualquier cosa que uno quiera compartir. Porque como digo yo, son historias mías. Historias que, que conozco a través de las redes también de otras personas que son de mucha motivación, de mucha reflexión, y también las mías. Un poco así como que, ¿eh? Alocada, que ejercicio, su apoyo. Y entre una cosa y otra, eso ayuda mucho a la vida, a motivar, ¿eh? Le envío un saludo a todos los cumanos que todavía están en Cuba, los que están en Cuba. Y hace unas horas hice una directa en otro lugar, en otra plataforma de las redes. Eh, porque sentí una cosa así como que, ¿eh? Sentí así medio momento y necesitaba, ¿verdad? Necesitaba decirlo. Que lo único que pido es que, que ya necesita esa isla necesita la bendición de nuestro Señor, de Dios, necesita una paz, necesita un cambio, ¿eh? Y... Son demasiados años. Demasiados años. En esa agonía, ¿eh? Un saludo para todos los cubanos en Moscú. De cierta forma, algunos le han ido bien, y otros no. Pero bueno, mucho... Un consejo no olvide mal. Que no se desesperen. Que de cierta forma, malo que bueno, este es un país con sus problemas, pero bastante económicos. Disculpenme. Un país que a pesar de sus cosas como en otros países, porque todos los países tienen sus leyes, tienen sus costumbres, ¿ves? Pero son más, eh, difíciles. Este... Se puede. Donde quiera se puede. Mientras tú trabajes y sepas, dale la vuelta a la economía, a tu presupuesto. Tú sabes vivir. Se sabe vivir. Claro que no. Claro que sí, ¿cómo que no? Eh... No siempre en la vida se trata de tenerlo todo bonito, todo lo bueno, ¿ves? Pero siempre hay cosas... En esto menos cuba. Siempre hay cosas para todos los bolsillos. En alimentación, en ropa, en todos los refugios. Todo está como tú tomas la vida. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Ya me da música, Valentín. Se me puede, eh. Siempre. Mmm. Bueno. Vamos con un tibita bueno, tío. No lo encuentro, tío. ¡Extreno también! ¡Casi estreno! El agua es la cabeza, soy la rumba tinta y guaracha, yo soy el agua. Yo tengo un hombro, yo tengo un hombro, yo tengo un hombro. ¡Sinio! ¿Estoy andando? Bueno mi gente, si ustedes quieran que yo... A los cubanos en Moscú, que yo le cocino y le hacen una carne de puerco o un pollo, aquí estoy yo. Enseñame. Yo le doy amor a la cocina, amor. Yo siempre pregunto. Yo siempre pregunto. Yo soy la rumba. Aunque creen en Cristo y en Dios, se me salen los cubanos. La cultura. ¡Bien! Tienes. ¡Bien! de cuba donde quiera que me pongan yo tengo hoy don go yo tengo hoy don go pero como se ve aquí Feliz Navidad El se revuelve El no puede escuchar esa canción Que me aboró también Se me salve por encima de los hombros Las costuras cubanas No se pueden negar Señor, no sé por qué me encanta carne de puerto, es muy tarde Yo por él Yo no como tarde Yo como Esto es por Por la cena de hoy, por la fecha Pero yo no como comida por la noche Hasta Pero espero que Dios Me haga que esto me quede bien No, parame, ahorita tengo un concierto Estaba esperando Oye, esta es la ida Que lindo No, parame, ahorita tengo un concierto No, parame, ahorita tengo un concierto Disfruten caballero, disfrutenlo Disfruten este día Y el otro, y el otro, y el otro Todo lo que puedan Miren Ustedes no sé si habrán visto, pero los que no lo vieron Algún día lo vean Sencilla Pero Siempre trato de hacer Las cosas Según su presupuesto Como ya siempre digo Haciendo más con menos Para los bolsillos Hay para todos los bolsillos Pero no No, no No llame Más miseria De la que De la que No, no tiene Trate de buscar la solución En su vida En la economía En su En todo Porque todo tiene solución No hace falta ser rico Tienes mucho dinero Para darte placeres Para darte gustos No No Bueno Nos vamos Porque esto continúa Bueno Esto se lo deja Que ella lo que entiende No Vamos a ir de aquí Vamos a ir bailando Ya no ha de Volver Ya no ha de Ya no ha de Mi gente Vamos a reposar Para seguir La rumba Aquí Mi esposo Y yo Después Le En la página Les comparto Las otras cosas Papá Noel Papá Noel No más traigo Regado No más traigo Regado ¿Qué será? No, llega papá Noel Dame mi regado Feliz Navidad No podía pasar por aquí Déjame quitarme los guantes Que te molestan mucho Aquí tienes tu regalo Por haberte esforzado Tanto en el diario Para que bajes Para que bajes de peso Para que bajes de peso ¿Qué estás haciendo? Me regaló Me regaló Un masaje Un aparato de masaje Esto para que te desenreden Para que te desenreden Los pelos hermosos No podían faltar Tus regalitos Y los regalitos Para todos los amiguitos Y los tenemos Pero Lo más importante Es lo que viene En estas palitas En estas palitas Esta cajita Es un regalo De nievecita Y mío Para todos ustedes Esta cajita Trae Paz Amor Y tranquilidad Y muchos éxitos Para el próximo año ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora ¡Cierre, ponme la bachata! ¡Ponme la música! ¡No, busco el teléfono! ¡Ay, no me queda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no lo oigo ¡Mierdita! ¡Está fallando! ¡Ay! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya, 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 ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.